Dale, 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 dale Dale, 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 abrite, abrite, abrite Ahí va, está bien Genial, bien, bien Tiene que haber, tiene que ser 4-3-3 ahora, tiene que haber 3 adelante No, tiene que ser 4-4-2, perdón A ver, 6-4-3 si Valentina va a jugar al extremo Nosotros habitamos Comốt a fuego Que ganamos Oh, oh Oh, oh Bien 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 ¡Gracias! 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 Otra mano, tres, tres cambios. Hay cambios, en Boca Juniors. Empezaron con las camisetas número 11, Lucas Hanson, con la número 7, Ezequiel Chivallos, y con la número 57, Marcelo Ruega. Se le tiraron con las camisetas número 21, Ezequiel Fernández, con la número 6, Marco Rujo, y con la camiseta número 17, Luis Alguín. ¡Gracias! ¡Bien, Chango, bien! ¡Gracias!